¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Hoy día, 16 de julio, vamos a jugar. Y he traído mis bajalenguas de colores. Y con mis bajalenguas vamos a formar figuritas. Vamos a usar las manitos. ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Dayan! ¡Vamos, Alondra! ¡Mateo! ¡Luciana! ¡Empezamos! ¡Vamos! Voy formando mi figurita. A ver, ¿qué figura estoy formando? ¿Qué figura formé? ¡Una estrellita! ¡Qué bonito! Así ustedes van a jugar y van a formar sus figuras. Si ustedes lo desean, lo pegan y lo tienen armadito. ¿Sí? Lo pueden pegar con cinta scotch, con silicona y forman su figura. ¡Regresamos en un ratito!